Muy buen día soy Ray aquí transmitiendo para el canal Cazadores y Videojuegos Ray, traigo para ustedes lo que es un Atari que se le modificó, se le instaló unos RCA y se le puso ese LED verde que se alcanza a ver ahí vamos a aprovecharlo para checarle juegos de hecho aquí tenemos este juego de de Punk de hecho vamos a para que vean que se puede jugar de dos muy vamos a ver cual era, si era este se mueve el de la derecha vamos a ver vamos a ver cual era, creo que era este de dos players no no, si se mueve el de dos vamos a apagarlo, lo encendemos vamos a encontrar el que se juega de dos players vamos a encontrar el que se juega de dos players vamos a encontrarlo porque si ese rato estuve este es uno y este es otro vamos a encontrarlo vamos a encontrarlo creo que ya me pase siempre son bastantes ¿no? los juegos vamos a encontrarlo ahí está vamos a hacer el saque vamos a ver ahí está miren con los paddles estos que se ven aquí son precisamente para para poder jugar de dos players la verdad está muy chido este es el famoso punk pero este háganle en cuenta que lo tengo así me gustaría conseguirlo que venga precisamente el punk pero vienen varios viene punk, super punk del game video olympics vienen varios bueno pudiéramos verlo así que es mejor que sea multijuegos vamos a seguir mostrando ahorita les voy a mostrar más de cerca la modificación pero nada más para que vean vamos a probarlo con el legendario ET ¿no? el ET lo vamos a colocar para que vean la famosa ET pero parece le vamos a conectar obviamente el control el control normal ¿no? ahí está ahí está ¿no? ya estamos jugando hay nada más para que vean ¿no? el gameplay vamos a ver el juego en sí es feo el juego miren es ir avanzando ¿no? que no me atrape ¿no? el detective ahí de hecho ahí me está indicando la flecha que me vaya a la derecha y luego que me vaya a la izquierda y luego para abajo y luego para la derecha y luego a la izquierda ahí mismo me va indicando y luego para abajo y luego para la derecha y luego a la izquierda y luego para abajo y luego a la derecha el juego el juego la verdad el juego es feo la verdad es feo con ganas el juego ah eso no me lo sabía ahí va subiendo para que vuele el juego es horrible la verdad con razón pues casi se va a la izquierda la pobre uno de los juegos que son caros también es este miren es el juego el 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 crazy climber es caro el juego bueno para mi caro es que cuesta como mil pesos ¿no? el juego y para juegues es de arriba hacia abajo arriba hacia abajo va trepando ¿no? de eso trata va subiendo y va subiendo de nivel les voy a mostrar una Mixpagman bueno tengo el Pacman pero lo preste de hecho la Mixpagman fue una modificación que se hizo hagan de cuenta que es un DLC es una mejora el Pacman es más rápida es más rápida la Mixpagman si se fijan bueno esa es la Mixpagman el famoso Asteroid vamos con el Asteroid el Asteroid y ahorita ya les voy a mostrar cómo está bueno para que se vea mejor vamos a darle a hacer bueno ese es el Asteroid y voy a cerrar con uno de mis juegos favoritos sin ninguna duda el TAS ese es de mis juegos favoritos el TAS el juego del TAS está genial el juego este sí es de mis favoritos es decir que tenía horas y horas porque si te motivaba a los reflejos miren y la izquierda derecha pues es ir comiendo todas las hamburguesas ahí está ya me comí las hamburguesas vamos a ver hasta que puntaje cambian no que tenés cuidado que las dinamitas no me toquen ahí va la hamburguesa hay que tener mucho me gusta porque pues es reflejo habilidad agilidad precisión no 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 la vista te la mantiene a los reflejos ya llevamos mil vamos a ver hasta donde llego ay no le di de más uy ya vámonos para las chelas ahora tocan las chelas pues sí para bajar la hamburguesa no mínimo yo creo que hasta aquí llegué hasta las chelas órale que chido ahí está ahí va ahí va la chelas ahí viene el odio chamacos ahí va la chelas ahí va la chelas ahí va la chelas ahí viene el odio chamacos no 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 esto era lo más sano lo más sano posible en videojuegos antes había más más decencia más este más este más conciencia no bueno si había esos juegos por así decirlo violento no o no no pero esto será deboder era de lo más este en lo más sano no por así decirlo estos videojuegos y siempre la taría la compañía atari tenía para dar más la verdad pudo haber mejorado su software dándole competencia a la nintendo a la sega pero pues Ya llegamos a la nieve A la nievecita de postre Ya después de haber chechado Una chela, una hamburguesa Un postrecito Ya me gané una vida Bueno, le voy a parar hasta aquí Por los tiempos Bueno, soy Ray, aquí transmitiendo para el canal Cazador y videojuegos, ah, les muestro Cómo estuvo la modificación, se le metieron Unos integrados Ahí para que Ahí está, miren Ese led se le pone con todo y la basecita Es el que hace que prendan De hecho está mejor Y aquí viene Se le hizo la modificación de los RCA Pues ahí tuvo que meter dos rojos Porque no teníamos el color Y obviamente el negro El negro representa el video, este es de la corriente Ya en otra ocasión Si lo piden lo abrimos Lo abrimos para que vean Cómo están los componentes por dentro Pero sí está muy bueno Que le hayan metido el led Se le hayan metido el led Y pues los de video Y sí, de hecho hay más modificaciones Bueno, no olviden suscribirse Al canal Cazadores de GeoRai Ahorita les voy a grabar otro video Donde les voy a mostrar Un Game Boy Eh, un Game Boy Este, Advance Modificado Con pantalla doble luz Como si fuera un SP No olviden suscribirse Soy Rai Que pasen muy buen día Inicio de semana Y vacaciones De Semana Santa Estamos en 11 Lunes 11 de abril de 2022 Que pasen muy buen día Saludos a todos ¡Suscríbete!